Yo solo recuerdo que me desperté en la sala de mi casa sin saber que había sucedido. La vida de mi aquí ha apagado. Tía, levántate, por favor. ¿Qué pasó, tía? Tía, necesito saber qué pasó. Dime, por favor, qué pasó. ¡No, ya, levántate! ¿Por qué no prende? ¿Qué le pasa a esos celulares? ¡Ay, qué carajo se está pasando, jueputa! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejan salir? ¿Qué carajo pasa? ¿Quién me tiene acá? ¡Ya! Déjenme salir, por favor. ¿Alguien que me ayude? ¡Ya! Por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué querés de mí? ¿Quién eres? ¡Déjanos en paz, déjame salir! ¿Quién eres, por favor, ya? ¡Déjame en paz, por favor! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás planeando con todo esto? ¡Por favor! Y en el momento que más desesperada estaba, yo miré hacia arriba y vi que había muchas cámaras, muchas cámaras vigilando. No sé por lo más extraño, lo que más extraño me pareció de todo. Aunque en ese momento sucedió algo, mi tía gritó. Yo la acababa de ver y no había hablado. Estaba dormida y en esos momentos me acababa de gritar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le había pasado a ella? ¡Sofía, Sofía! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? No me puedo mover, Sofía. No puedo hacer nada. Nos tienen encerradas y comunicadas. No puedo ayudarte. Nos tienen vigiladas. ¿Qué, cómo salí? La verdad no lo recuerdo muy bien. No sé en realidad por qué estoy acá y mi tía, ¿cómo está? Sí puedo caminar. Quiero saber ya cómo está. La quiero ver. Yo sé que para ella esto no iba a haber sido muy duro. Yo en verdad quise ayudarla y no intenté, no intenté. Y yo todo, pero no pude. Yo no sabía qué hacer. Y no, no entiendo por qué estoy acá. No entiendo cómo salí de eso. No entiendo. Sofía, ¿me vas a esperar un momento, por favor? Gracias. Yo creo que tiene pruebas suficientes del estado de su sobrina. Ya está en sus manos la sesión. Ok. Queda un montón. Más, por favor. Queda un montón. No, no. Queda un montón. Gracias. No, no, no. Gracias.